Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Caballero y esto es Crónica Urbana. Héctor Armando Caballero Cerna es ingeniero químico, con una especialidad en calidad de café, es decir, es un catador de esta bebida. Buscando cómo unir sus dos grandes pasiones, que son la música y la cultura, el joven químico sintetizó lo que representa para él los granos de café con el proceso de elaboración. Bueno, para mí en la parte de ingeniería química llegó un punto en el que quise mezclar mis dos pasiones, que eran la música y la cultura con la ingeniería química. Entonces, gran parte de lo que es el café representa eso para mí, representa la unión de la ciencia y la cultura. ¿Por qué? Porque hay mucha parte de ingeniería en lo del café, hay todo un proceso detrás, desde el campo, todo el beneficio del café, la parte del proceso, el tueste, la preparación, la catación, todos esos son protocolos ingenieriles, son protocolos de ciencia, que tiene mucha investigación detrás, tiene mucho análisis, tiene mucho proceso. Entonces, pues para mí el café representa eso, es la fusión perfecta entre el arte, la cultura y la ciencia. Desde que estaba haciendo sus prácticas profesionales, Héctor ya tenía en mente ser catador, lo que lo llevó a tocar puertas para abrirse paso y así aprender el proceso del café. Antes de terminar mi carrera, mis prácticas profesionales, ya con esta mentalidad de que quería ser catador de café, pues enfoqué mis esfuerzos en meterme en la industria del café, hice mis prácticas profesionales en una empresa de café, y cuando regresé aquí a Torreón para titularme y graduarme, al mes ya estaba trabajando con la exportadora de café más grande en México, entonces con ellos duré casi cuatro años en cuestión de entrenarme, desde estar en el campo, en época de cosecha, en el beneficio del café, estar analizando todos los lotes de café que salían, análisis de defectos, calidad de café. También fue mucho moverme por mi cuenta, ir a expos, ir a cursos, conocer al mundo de café en México, que de hecho es un mundo muy pequeño, casi todos nos conocemos, aunque sea por nombre, y pues fue abrirme paso en este mundo del café. Caballero, o mejor conocido como sus amigos, Cava, explicó lo que es el café de especialidad, las tareas que realiza un catador y su desarrollo. Se le llama café de especialidad, nosotros vendríamos a hacer una barra de café de especialidad, o tostadores de café de especialidad, este es el término que se usa actualmente para los cafés, de mayor calidad, pero con una justificación, no solo es decir, es que es café gourmet, y entonces te preguntas, pero ¿qué es gourmet? ¿Quién me asegura que este producto es bueno? Entonces, al hablar de café de especialidad, estamos hablando de un café que es de trato directo de productores, es decir, yo contacto directamente a quien tiene la finca, a quien procesa el café, a quien está ahí en época de cosecha, ellos me mandan una muestra previa que yo analizo, le hago un análisis de defectos, lo tostamos, lo catamos, le hacemos una evaluación mediante protocolos del Instituto de Calidad del Café, que es el Coffee Quality Institute en Estados Unidos, son protocolos internacionales que yo como catador tengo que seguir aquí, y alguien como catador en China o en Japón tiene que realizar de la misma manera para llegar a los mismos resultados. El sueño de Héctor siempre fue regresar a su tierra, la comarca lagunera, y abrir un negocio que tuviera que ver con el café, pese a que esta región es una zona cálida, reconoce que existe un buen número de consumidores de este producto. Mucha gente me preguntaba el por qué yo siendo de Torreón, trataba de meterme e involucrarme en el café, me decían, pero ahí en Torreón no toman café, o sea, hace mucho calor, es desierto, ¿por qué tú involucrarte en el café? ¿O por qué querer llevar café a Torreón? Que ese siempre fue uno de mis sueños, regresar aquí a la laguna, regresar aquí a Torreón, y abrir algo de café, y traer café que la gente no hubiera probado antes, de una manera que la gente no hubiera probado antes. Entonces, al regresar, ver la escena de café aquí, pues te das cuenta que el que toma café, toma café, haga frío, haga calor, esté lloviendo, haya una tolvanera lagunera, siempre estamos tomando café. Siendo la única barra de café de especialidad en la laguna, Cava ofrece a sus clientes una experiencia química al degustar cada una de las bebidas que prepara con su experiencia de seis años. De momento en la laguna, nosotros somos la única barra de especialidad que tosta sus propios granos y que ofrecen toda esta experiencia de explicarte el por qué es un café diferente. En la parte de entrenamiento, yo creo que empecé el entrenamiento de catador en 2012 o 2013. En 2014 tuve la fortuna de ser juez catador en Taza de Excelencia México, en un panel de 12 catadores mexicanos, creo que fui el catador más joven. Como catador nunca terminas de aprender, siempre hay cosas nuevas que estar probando, que estar aprendiendo y al menos ya llevamos unos seis años haciendo esto. El joven catador confesó que uno de los mejores cafés que ha probado es uno de Zongolica, Veracruz y otro de Panamá, el cual es de su amigo Don Pachi, dejando huella en Héctor. Uno de los mejores cafés que probé fue, si mal no recuerdo, de Zongolica, Veracruz, de 92 puntos. Increíble el café. Al menos aquí en México es lo mejor que yo he probado. Y de extranjeros, un café que es variedad geisha, de Panamá, de un buen amigo que es Don Pachi. Entonces ese café panameño también dejó una huella muy grande en mí. El café prácticamente es la bebida más compleja o una de las bebidas más complejas por su composición química.